El Alto, obras con altura. Nuestro gobierno trabaja arduamente en la política de sustitución de importaciones, por lo que en la ciudad de El Alto fue elegida para la construcción de la planta Biodiesel II, que hoy poníamos la piedra fundamental que se va a denominar Héroes de Sencata. Sumo al Bicentenario, con mucho gusto, quiero anunciar la próxima construcción del Museo Nacional de las Culturas del Estado Purinacional de Bolivia, un museo para nuestras hermanas alteñas y alteños. Queremos nosotros informar que nos hemos hecho presentes con esa propuesta de nuestra alcaldesa, la estamos evaluando y próximamente nos sentaremos, alcaldesa, a definir la construcción de ese viaducto que resuelva todo el estancamiento en la ceja del alto. ¡Allá hay en el alto! Muchísimas gracias.